Los enfrentamientos de los elefantes con los cocodrilos en las últimas temporadas han sido dominados por los de la Atenas de Cuba. Sin embargo, en esta versión tiene matices diferentes para los de la Perla del Sur. Con solo un éxito, igualan las cifras de 21 victorias de la versión precedente, entre las peores en la historia de estas dos. Además de que se llega a esta confrontación con el aliciente de llevarse el primer cortejo particular, de tal manera el lanzador abridor de los elefantes Yacier Morales, después de una apertura con calidad, mantuvo la ventaja que le dieron sus compañeros hasta su sustitución por el surdo Bárbaro Herrera, quien tiene muchas condiciones pero no acaba de encontrar el camino para demostrar su potencialidad, pese al empeño de muchos de ayudarlo. Los yomorinos empataron y se fueron arriba, ante el segundo relevista Pedro Mesa. Después la ofensiva sureña se encargó de ponerse arriba, con la buena nueva de que el capitán del equipo y cuarto bate de los elefantes, Pavel Quesada, conectó su primer cuadrangular de la temporada. ¡Bien! ¡Bien! Golando! ¡Bien! ¡Bien! Golaba Rafa Aunque el lanzador Samuel Pederón lo hizo bien como relevista en el noveno, ante el cerrador por excelencia de los paquidernos Abeel Campos, los de la Atena de Cuba fabricaron dos carreras, por errores a la mecánica, técnico y táctico, y se llevaron la victoria, seis carreras a siete. Sin embargo, caer por la mínima cuando se está a solo un au, desaborear la victoria, no es casual para los elefantes en la Serie 62. Coincidentemente, los 30 escalabros de los paquidermos en la temporada, con este de Matanza, suman 10 los perdidos por una carrera. Entonces, ¿cuántos seguirán si al menos los paquidermos hubiesen ganado la mitad de los partidos perdidos por una carrera? Estarían en este momento en el pelotón de avanzada. No obstante, son 5 los golpes con los de Atenas de Cuba, incluido la doble jornada de este miércoles. Sobre el tema y los noveles que consiguieron su primera victoria en Series Nacionales el pasado fin de semana ante los espirituanos, volveré en otros reportes. Deportivas Primitivo González, Notizurro.